Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene, 19 de enero, cuando suena el fuerte clamor. Texto bíblico. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La epístola a los romanos, capítulo 13, versículo 11. El fin se acerca, deslizándose sobre nosotros sigilosamente, imperceptible, como el acercamiento inaudible del ladrón en la noche. Conceda al Señor que no durmamos por más tiempo, como hacen otros, sino que velamos y seamos sobrios. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y todos los que decidan ahora ser colaboradores con Dios, triunfarán con ella. El tiempo es corto. La noche se acerca cuando ningún hombre podrá trabajar. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día, como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Muchos dejaron pasar la invitación del Evangelio sin prestarle atención. Ellos han sido probados y probados, pero obstáculos gigantescos les parecieron levantarse delante de ellos, impidiendo su avance. Mediante la fe, la perseverancia y el valor, muchos superarán esas dificultades y entrarán en la luz gloriosa. Casi inconscientemente, se han erigido barreras en el camino estrecho y angosto. Se han colocado piedras de tropiezo en el sendero. Pero todo eso será apartado. Las salvaguardias que los falsos pastores han colocado alrededor de su grey, llegarán a ser como nada. Miles entrarán en la luz y trabajarán para difundir la luz. Las inteligencias celestiales se combinarán con los agentes humanos. Estimulada en esta forma, la iglesia se levantará y brillará, involucrando todas sus energías santificadas en el conflicto. De este modo se cumple el designio de Dios. Las perlas perdidas son recuperadas. Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las intervenciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo. La tierra será llena del conocimiento de la salvación. Tan abundantemente habrá coronado de éxito el espíritu renovador de Dios a los agentes intensamente activos, que la luz de la verdad presente brillará por todas partes. Aquí termina la meditación de hoy. Que Dios te bendiga. Amén.